Pues hay gente que confunde la amapola con el opio. Obviamente pertenecen al mismo género que son las papaveracias. El opio es papaver somníferum y esta es papaver roa, que a pesar del parentesco que pueden guardar entre ambas, nada tienen que ver los alcaloides de esta, de la amapola, con los del opio. Y precisamente he subido a mi canal un vídeo sobre el opio. El papaver somníferum, el cual podéis ver y seguramente que algo aprenderemos sobre esa planta maravillosa.